En este ciclo de cine los salvadoreños y salvadoreñas conoceremos del patrimonio cultural culinario taiwanés que pertenece a la rama del patrimonio cultural intangible. Como este une a las familias, a las comunidades y al mundo entero. Como a través de la gastronomía se muestra la identidad y las tradiciones de que cada pueblo posee. Y la transmite de generación en generación. Vamos a presentar conjuntamente con el Ministerio de la Cultura el Festival de Cine Culinario de Taiwán y también el evento de degustación gastronómica Sabores de Taiwán. Hemos querido combinar la cinematografía con la gastronomía de Taiwán para compartir con nuestros queridos hermanos salvadoreños la riqueza cultural, culinaria y cineasta de nuestro país a través del Festival de Cine Culinario de Taiwán y el evento de degustación gastronómica Sabores de Taiwán. Las cuatro películas han participado conjuntamente en más de 30 festivales dentro y fuera de la República de China-Taiwán y han sido premiadas varias de ellas. Disfrutaremos de la riqueza cultural, culinaria y cineasta de Taiwán la pasión por el arte de cocinar las historias reales y sobre todo el carisma de su gente y de su cultura. No solo nos quedaremos con el conocimiento virtual y ficticio de la comida taiwanesa sino que tendremos también la oportunidad de conocer realmente y saborear la gastronomía de Taiwán con el evento de degustación gastronómica Sabores de Taiwán que se realizará el próximo martes 21 de agosto a las 7 de la tarde en el Hotel Sheldon Presidente, Sábado 1 y 2 y cuya entrada se va a enterrar próximamente en el hotel. Gracias por ver el video. Gracias.